Hoy, en el mediodía, minutos antes del mediodía, a la altura del predio del Hogar Escuela, un amplio operativo de control de tránsito. Y sorprendía porque eran de los dos márgenes de la Ruta 11, de la Avenida San Martín. Por un lado, el sector que está más próximo al Hogar Escuela, el otro ahí cerca de la empresa Agrinar, más llegando a una plaza que está allí ubicada en Barrio Los Pinos. Había inspectores de uno y otro lado, de la Agencia de Seguridad Vial, también por parte del personal municipal, todos pidiendo documentación. ¿A quiénes? A todos. A motos, hemos visto también camiones, autos, vehículos utilitarios, camionetas, absolutamente a todos. Fue durante una hora un intenso control de tránsito que se vivió durante el mediodía de hoy y que trajo algunas quejas por parte de la gente. Dice, ¿por qué estos operativos en plena ruta no se los hace directamente sobre las calles internas? ¿Por qué no van directamente a los límites internos de Baigorria con Bermúdez, de Bermúdez con Beltrán? Ya que estaba la Agencia de Seguridad Vial Provincial. Bueno, lo cierto y concreto es que, como vemos en pantalla, se hizo cerca al mediodía de hoy, como vemos ahora, enfrente del hogar escuela. No vimos ni la grúa, ni, no significa que no haya pasado, ni un auto secuestrado. O todos estaban cumpliendo con los papeles habituales, o quizás era alguna cuestión hasta preventiva, educativa y no punitiva, como decíamos en los títulos, del control que se hizo en el día de hoy. Pero hubo una gran cantidad. De este lado, ahí estamos sobre la margen del hogar escuela. Y ahora vamos al otro lado, ahí vemos en imágenes, también inspectores del otro lado, a la altura de la empresa Agrinar, que estaban también delineando el control vehicular. ¿Qué pedían? Bueno, lo de siempre. Seguro del automotor, patente verde a nombre del conductor, la VTO y también el seguro, junto con el carnet de conducir, ¿no? Claramente los lineamientos que había para cumplir con este pedido que hubo en el día de hoy. Repito, la gente pedía que se haga esto en las calles internas, que esto lo hacen para el laburante, aunque siempre recordamos lo que dice un amigo, inspector de tránsito. Ariel, es muy rápido. Si presentás todos los papeles, hemos cronometrado un minuto 40 segundos. Se tarda en presentar todos los papeles, te devuelva el inspector y seguís tu viaje. No hay demoras, no hay ningún tipo de obstáculos si la gente cumple con las normas vigentes. Bueno, pero el debate está instalado. No pareció ser claramente una cuestión recaudacionista, porque, repetimos, estuvimos allí un buen rato cerca del mediodía cuando íbamos para la radio y no veíamos ni siquiera una grúa o un transporte. Que, repito, no significa que después que nos fuimos no haya llegado, pero pareció más una cuestión de control hacia los sectores de tránsito que una búsqueda exhaustiva de una penalidad o de una multa correspondiente. De este lado motos, autos, de aquel lado también, del sector opuesto, se controló a vehículos, a camiones, se pudieron constatar también algunos vehículos no colectivos que pasaban, sobre todo, el transporte interurbano. Ahí vemos un utilitario, una especie de camión que se va del lugar y la larga fila que se hacía en frente del hogar escuela. Esto se hizo hoy por la mañana, repetimos, durante el transcurso del mediodía. Ahora, ahí fíjese, detienen, y el colectivo atrás, del 35 barrones, también estuvo la polémica, no se puede hacer un control, no hay jurisdicción sobre una ruta nacional y es peligroso hacerlo. Bueno, se hizo toda la vida. Si está ahí la agencia de seguridad vial debe tener potestad para hacerlo, sin ningún tipo de duda. En cuanto al lugar, en cuanto a que hay otro sitio, bueno, se puede discutir, pero, bueno, claramente fue este el operativo por la magnitud uno de los más importantes de los últimos tiempos en toda nuestra región.